Señoras y señores, nadie sabe nada en la SER. Con todos ustedes, Andreu Buenafuente y Berto Romero. Muchas gracias. Gracias. Gracias, querido público. Berto, buenas tardes. Buenas tardes, Andreu. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana? Muy bien, muy bien, muy bien. Desde la última vez que hablamos, ¿te han pasado muchas cosas? No, 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 y es lo bueno. Para mí lo bonito es que no me pasen cosas. Claro, claro, claro. Que no me pasen cosas dignas de explicar. Ya, eso te iba a decir, porque al final lo que nos pasa lo contamos y lo que nos pasa es nuestro trabajo. Tonterías. A mí lo que me mola es que me pasen tonterías. Sí, sí, sí. Y esta semana ha estado más o menos, bueno, un nivel de tontería aceptable. Llevas la misma camisa que la semana pasada. Sí. ¿La has lavado? Claro, no, no, la guardo. Ah, la guardo. La de hipster. ¿Te acuerdas que te dijeron que eras un hipster? Sí, sí, una persona mamada. Sí. Menos mal que no ha venido esta semana. Bueno, pues nada, ya saben ustedes cómo va esto. Esto es el Nadie Sabe Nada, el Lacer, un programita de verano, tranquilo. Que sabes cómo empieza, pero no sabes cómo acaba. Y que se basa en torno a las preguntas que ustedes han mandado durante estas semanas previas. Y también pueden hacer la hora a la cadenaser.com o con... Discrepo. Venga, ¿qué pasa? Tampoco sabes cómo... ¿Cómo puedes discrepar de una presentación al uso? Discrepo. Porque tampoco sabes cómo empieza, listo. Este programa no sabes tampoco cómo empieza. Pero pues sí, buenas tardes y con un aplauso. Bah. Ah, claro. Venga, tío, por favor. Es más, hoy va a empezar de una manera diferente. Porque te traigo un regalo a ti y a todos los oyentes. Mira, tengo un libro que forma parte de una colección, por cierto, que paso a destacar. Que se llama Ocupado 2. Supongo que Ocupado 1 será el primero. Y soy muy listo yo, ¿eh? Y que habrá más. Ocupado es una serie de textos. Dice, rápidas, interesantes y desestresantes lecturas breves para el váter. Y viene también con un asa que puedes colgar de un ganchito. ¿Cómo sabías que me interesa la alta literatura? Bueno, pues... Y cayó en mis manos y dije, hombre, esto es carne de nadie sabe. ¿Hay algo de Paulo Coelho? Espérate, espérate. Hay un montón de cosas. Son lecturas de esas que dices... Cada semana canta esto. Ah, perdona. ¿Por qué? Bien. Y esto, en principio, no debería... Por formato... Qué pausa he hecho ahora, ¿eh? Por formato de nadie sabe nada, ningún texto debería caber. Porque se basa todo en la improvisación. Cojo el libro y lo tiro. No, no, no lo tiro. No lo tiro. Pero he pensado, hombre, que las normas también están para romperse, ¿no? Y te voy a leer, os voy a leer cuatro cosas que pone aquí que, mira, que... Pues ya está. Si no las sabes no pasa nada, pero luego dices, ¡ay, qué curioso! ¿Vas a leer un libro de estos de ir al baño? Con esta música que nos lleva a la Segunda Guerra Mundial y a los campos de trabajo, no tiene nada que ver. Dice, por ejemplo, la gente rubia tiene más pelo que la gente de pelo oscuro. Ah, no, va. Vale, pues discútenlo o no. Ah, bueno, claro, para compensar. ¿Sí? Claro, porque parece que hay menos. Ah, vale. Porque el rubio parece que hay menos. ¿Sí? Claro. Perdona. Hace más bulto lo negro. Lo negro hace más bulto de toda la vida. Bueno, no hace falta que apostilles todo, ¿eh? Ah, vale, pues lee tú el libro durante una hora y a disfrutar. Es como un audiolibro, ¿no? Un audiolibro, sí, sí, sí. Igual que las huellas digitales, cada lengua es única. Ah, pues que hagan para abrir puertas con la lengua. Nuestro ojo tiene un punto ciego. Ya te digo yo que sí. Si el ser humano se alimentase solo de insectos, tendría alimento para toda la eternidad. Bueno, que dicen que son muy ricos. Yo he comido cucos. Llevan muchas proteínas. Gusanos, cucos. ¿Cucos, eh? Sí, fritos, barbacoa. Vale. Las muñecas de... Las medidas de la muñeca Barbie... De famosas se dirigen. No, no, no. No, las medidas de la muñeca Barbie, si fuese humana, serían de 99, 56, 84. Y se partiría a caminar, caería muerta al suelo, ¿no? Bueno, sí. Dice, cada vez que Beethoven... Esta te va a gustar. Cada vez que Beethoven se sentaba a escribir música, se ponía una bolsa de agua fría sobre la cabeza. Así estaba el tío, estaba como una chota, ¿eh? Pues me he reído un poco para... Porque tú me has dicho que me iba a gustar, pero en realidad no me ha hecho mucha gracia. ¿No? He fingido, he fingido, lo reconozco, André. A ver si te gusta esta. Edison tenía miedo a la oscuridad. Por eso inventó la bombilla. Esta está mejor, esta está mejor. Sí, sí. Los seres humanos y los chimpancés son los únicos animales que se reconocen frente a su espejo. Yo ahí discrepo. Yo a veces me miro y no me reconozco. Digo, ¿quién es ese tío? Está empezando a ser hasta emocionante, ¿no? Claro. Esta basura que estás haciendo. La lengua es el músculo más fuerte que tenemos. Ya otra cosa sobre la lengua, ¿no? Ya llevamos dos datos sobre la lengua. Se ve que el tío es un poco obsesivo. Y ya para acabar, la última. Los griegos usaban las relaciones homosexuales entre soldados para mejorar su espíritu guerrero. Esto habría que volver a aplicarlo, ¿eh? ¿Qué dices? No te busques excusas. Sencillamente di que te gustaba, ¿no? Ya está. No, pero va uno a la guerra de otra manera. Ya. Va servido, ¿no? Sí, y antes de salir del batallón ha habido un poquito de Kirmen Moore. Pero, ostia, qué buen que los griegos, tío. Pues me ha gustado mucho esto. ¿Sí? Sí. O no. No lo sé. Ya lo decidiré. Ya lo decidiré. ¿Es para mí el libro? No, no, no. Pero si has dicho te traigo. No. Cuando dices te traigo. Traigo al formato, al programa. ¿Cómo le vas a traer algo a un formato? ¿Qué es un formato? Lo dejo aquí y me lo llevo yo. Porque tú eres un despistado. Que te doy cosas y luego te las dejas. Pero esto está todo... Esto no tiene ningún... Por favor, esto ya no es emotivo. Esto no tiene ningún sentido. Aquí ha mezclado churras con merinas. Sí. Es que no tiene... No es... Pero no te engaña. ¿Es para el váter? ¿Qué quieres? Ya, pero no tiene nada que ver con nada. Aquí hay una página que pone 10 razones para no lavarse. Bueno, pues vale. Las personas que se lavan son unas hipócritas que piensan que son más limpios que el resto del mundo. Te lo juro que pone esto aquí. Ya me lavaré cuando sea más viejo y más sucio. Esto es... Pero ¿quién ha escrito esto? A ver, déjame que... No tiene un autor definido. Pero que no tiene un autor definido. Esto es un grupúsculo anarquista aquí que está desestabilizando el sistema con esto. Ocupado 2, así se llama el libro. Vamos ya con la sabiduría de la gente en el Nadie Sabe Nada de la Serven. Sabiduría o ignorancia activa. Solo quiero decirles que en la portada del libro Ocupado 2 se ve una serpiente de colores sentada en una taza del váter leyendo una revista colocada en un atril, porque no puede cogerla, porque no tiene manos. Oye... Es la peor elección de motivo. Oye... Es rarísimo. Tengo, hablando de manos, en mis manos la urna del nadie. Vale, saca un papel. Y tengo una mano, porque la otra está cogiendo la urna. ¿Vale? 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 Exacto. Con la derecha voy a hacer. ¿Por qué describirlo tanto? Porque es la radio, amigo. Ah, vale, vale. ¿Una serpiente en un baño? ¿En un váter? Cojo una pregunta. ¿Que una serpiente no debe acercarse a un váter? Cállate, la mujer no se va toda. Rafael, de Barcelona. Los chavales de 10 años tienen los testículos de un hombre de 60. ¿Pero qué dices? Los testículos viajarán el tiempo. ¿Para cuándo una crema antiarrugas testicular? Es que aunque tú quieras llevar el programa hacia una elegancia, es como si él, el propio programa, por querencia, se fuera al barro, ¿no? ¿Esto qué será? ¿Qué quiere decir que tienen los testículos de un hombre de 60? Yo no sé. Los chavales de 10 años. No sé en qué entorno vivirá. El chaval, igual te ha picado una abeja o lo que sea, pero no. No, hombre, no. Tienen los de un chaval de 10. ¿No? Yo creo que sí. ¿Lo buscamos luego en Google? No. Es cierto que los testículos de los bebés, y tú lo sabrás... ¡Uy, qué locura! Sí, 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 qué locura. ¡Madre mía! Ahí hay una sobredimensión, ¿no? Sí, sí. Bueno, y los genitales por extensión. La vulva de un bebé hembra es una cosa que dices... Ya. Dices, ¡mamma mía! ¿Qué ha pasado aquí? Porque está todo como desproporcionado, ¿no? Está todo como sobredimensionado, hinchado, como... Y dice... ¿Eso es lo que te sugiere una vulva? Bueno, un cantante, un cantante, me imagina un cantante de color. Ya, con los labios... Sí. Estamos sentando en un territorio complicado que llevaríamos... Vamos a lo fisiológico, puramente. Fisiológico, pero... Y los niños. No sé por qué vienen con los testículos y, en general, los genitales están hinchados. Y los ojos muy grandes. Sí, debe ser todo lo esférico. Sí. No lo sé, pero ocurre, ocurre. Pero luego el testículo baja... O se detiene. Se detiene. No, no se detiene. Sí, dice que crezca el cuerpo, que yo me paro. Sí. Y ya, porque si siguiera a la misma proporción, tendrías testículos como cabeza. ¿Me entiendes o no? No, si siguiera a la misma proporción, pasaría lo que pasa, que está en la proporción. Bueno. ¿No? No. Digo yo. No, no. Si los testículos de un niño no pararán de crecer... Hombre, claro. Y si no parara de crecer el dedo pulgar, también sería monstruoso ir por la calle llevándolo en un carromato al lado, que sería muy raro. Ya. Es que no tiene... Igual no me sé explicar. O tú no me quieres entender. Seguramente no sabes explicarte. Bueno, en fin, nosotros no le demos mucho problema a eso, ¿no? No, lo que te vengo a decir es que yo siempre digo lo mismo. Cuando alguien plantea una solución a un problema, planteate cómo es esta solución. Porque dice, ¿por qué no una crema para alisar los testículos? Ahora, imagínate los lisos. Porque es que es cierto que tal como están, es una cosa curiosa de ver. Pero imagínate lo liso. Ya. Como canicas, ¿no? Como bolas de ping-pong. Ostras, yo creo que es peor. Sí. Parecería como hinchados, ¿no? Como a punto de estallar. Ya. Yo prefiero que estén así. Que siempre dice, hostia, hay como margen para que entre más agua. Hay como... En caso de necesidad, puedo transportar más líquido. Claro. A mí me da una cierta tranquilidad. ¿Eso te tranquiliza? Sí. Pues yo solo con que tú estés tranquilo, a mí ya me parece bien. Venga, vamos con la otra. En la cadena se... Hoy domingo, tranquilitos, a ver qué nos dicen. Gerardo de Granullés. Poder asistir a tu propio funeral era una idea de ciencia ficción hasta que se inventó Twitter. Yo no lo entiendo. Yo no lo entendía. Yo tampoco. Vale, otra pregunta. Bueno, en realidad, a ver, toda nuestra información en la red nos va a sobrevivir, ¿no? Eso dicen. No sobrevive. Bueno, o... O puedes borrarla. Puedes pedir el olvido digital, este que le llaman. ¿Sí? Sí. ¿Pero el borrado total? Sí. O sea, cuando yo me muera, bórramelo todo. Hombre, pero que te lo haga una empresa. A mí no me... No, 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 no. A ver, a mí no me metas este marrón. Ya. Que eso es por lo menos un mes y medio de trabajo, ¿eh? Claro. Y tú no me lo vas a pagar, que estarás muerto. A ver, que lo has pagado, sí. Y hay que pagarlo por adelantado. Claro. Madre mía. Y venga ahí a borrar, a borrar todo tu historial. Ya. Este página porno, fuera. Esto página, que nadie vea lo que... Sí, sí. Olvido digital. Edu Eibar. El ser humano se ha portado mal. Merece castigos. Pero, ¿pelos en las orejas? ¿En serio? Ya, ya, ya. La gente está muy preocupada por la fisiología. La gente no está contenta con los cuerpos que tiene. No, 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 no. Y eso es un fallo del sistema, claramente. ¿El qué? Los de la nariz y los de las orejas. Aunque tiene explicaciones y tal, perdona, no te lo compro. No, es que sirve porque así es como una especie de filtro. El de la nariz, yo lo entiendo, porque tú por ahí estás... Sí, pero que no crezca. Estás tragando mecha. Que no crezca. Que se queden ahí, que no crezca. ¿Cómo no va a crecer un pelo, tío? Pues lo diseñas... Perdón, hay partes del cuerpo que no crecen, ¿eh? Sí, es cierto. Y es una pena. O no. Pero el de la nariz es muy ingrato. tú ahí con el chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Que da pena que no sea músculo eso. Porque tendríamos ya como la sota de bastos. Y no, ha sido trabajo en balde. Obras de amor perdidas. Ya, ya, ya. Te refieres a los gemelos, ¿no? Al tríceps, músculos así, ¿no? Es que no, ¿no? No, es el pene. Vale, vale, vale. Una canción para amenizar este domingo. Venga, venga, venga. Mira que me esfuerzo, eh. Mira que me esfuerzo. Cállate. Un poquito de Elvis nunca viene mal, ¿eh? Cállate, cállate. Respetalo. Respeta al rey. Berto, es una pausa musical. Vale, perdón, perdón. ¿Vamos a llover? Cállate al rey. Nucho de Evangelio. Ed развит.'" Después de escuchar. y CPUDA. Adelante. LVI. 정부 screw bueno. H daremos a escuchar. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está Elvis, ¿eh? Te ha gustado, ¿eh? Me vuelve loco esta canción. Luego te la grabo en un pendrive y te la pones todo el rato. El pendrive es la nueva cinta variada. ¡Correcto! Me pasa con varios músicos o grupos de música. ¡Hostia! ¡No puedo, no puedo! No puedes hablar, ¿no? Porque cantas tan alto. Porque hago el coro. Porque no quiero humillarle a él. La voz principal es para él. Yo estoy en un segundo plano. Sí, sí, sí. Perdona. Hay algunos autores, algunos músicos, con Elvis me ocurre que las canciones que más me gustan son las que se apartan del estilo clásico de él. Sí. Bueno, algunos lo critican, ¿eh? Dicen que Elvis cuando vuelve de la mili ya se acabó. Por ejemplo, pasa también con los Ramones. A mí de Ramones me gusta Pet Sematary, Needle Jumping, me gustan las canciones que no son exactamente el... Ya, ya, ya. Y eso, no sé si es bueno o malo. Eso sí. ¡Gracias, Berto! Tú tenías que hacer un programa en una cadena musical y cantaba... Tú tenías que... Todas las frases que empiezan por tú tenías que son de bofetada, ¿eh? No, no, pero sería muy divertido un tío que pone la música que le gusta, pero le gusta tanto que la canta él y no la deja escuchar. Y la gente diciendo, por favor, ¿qué pasa aquí, no? Es ridículo. Bien, vamos con otra pregunta de la gente. A ver, cógela tú, amigo. Madre mía, cuánto ruido. Parece que estés cambiando de casa. Esteban, de Cáceres. Cáceres. He dicho Cáceres, perdón. Cáceres. ¿Cada cuánto hay que lavar la escobilla del baño? Bueno, su pregunta, ¿hay que lavarla? Pues mira, es que tú mismo te lo has contestado. Es que, Esteban, si me hablas de cualquier otro elemento, pero algo que esté en contacto directo con las heces... Sí, sí, sí. A ver, hay que lavarla, claro. Esteban, marrano. Yo no creo que con nadie que haya lavado una escobilla, ¿eh? Sí, hombre. En casa la lavamos, la ponemos en lejía... ¿Ah, sí? Claro, tío. ¿No? ¿Qué hay ahí para hacer tres temporadas de CSI? No... 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 No la veo yo... La gracia, de entrada, no se la veo. La gracia no tiene. No se busca nada. Objetivamente, yo creo que nadie pretende que haga gracia a eso. Ya, ya, ya. Es una cosa ingrata. Me refiero a que tú no te levantas por la mañana y dices, voy a lavar la escobilla. Y voy a aprovechar... Y luego... Haré un pato a la naranja. Cuando pasas... No, y lo haré a la vez. No, claro que no. Cuando pasas diez minutos de la hora en punto... No. Pero ahí se lava a fondo la casa de vez en cuando. Sí. Y entonces dices, ahí está, hoy toca escobilla. Ya, ya. Y ya está. Y hay que... O sea, ¿a ti te importaría cuando hagas eso venir a mi casa y lavarme la mía? Sí, sí. ¿Eh? O de toda tu familia, un día recopílalas. Vale. Sí, caerlas todas en un cubo. Pues voy a hacer eso. Sí, y yo luego las devuelvo. ¿Limpias, no? Sí, sí, por supuesto. Muchas gracias, Berto. De nada. Nadie sabe nada. Ni Andreu Buenafuente, ni Berto Romero. ¿El bañador? En la maleta. ¿La toalla? En la maleta. ¿Las pastillas de freno? En Euromaster. ¿Y la revisión del coche? En Euromaster. ¿Y los neumáticos? En Euromaster. Que este verano no te falte de nada. En Euromaster somos expertos en el mantenimiento integral de tu vehículo para que disfrutes de las mejores vacaciones. Y además, cambiando aceite Shell, Garón viaja al Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi y al Ferrari World. Confía en Euromaster. Nadie sabe nada. Hablar es fácil. Decir algo coherente ya es más complicado. Efectivamente. Aquí estamos. Después de una breve pausa. Hemos quedado con eso, ¿eh? Que te traigo las escopillas y me las lavas. Sí, hombre, sí. Bien. Otra pregunta, va. Tengo una corazonada. Creo que si la sacas tú, va a estar muy bien ahora. No será más rana. No, no, no. Creo que va a ser de alto contenido cultural y ético. Julián Valladolid. Vale que ellos no puedan comerlo porque son deportistas. Ya nos da como un background que te tienes que imaginar. Este tío parece que habla solo. Y que hemos llegado al final. De un monólogo interior muy largo. Vale que ellos no puedan comerlo porque son deportistas. Andrés, sigue porque me pone muy nervioso que cortes la frase a la mitad. Sí, sí, pero he visto esto. Pero, ¿por qué...? Ahí ya empieza... Casi no me acuerdo desde el principio. Vale que ellos no puedan comerlo porque son deportistas. Pero, ¿por qué nos venden a nosotros el solomillo adulterado que te ayuda a subir el turmalete en bici? Julián... ¿De qué habla? Julián, ¿qué solomillo, tío? ¿Qué es...? ¿Qué hablas? Bueno, esto habla del contencioso, las sospechas de los ciclistas que comieron... Julián, esperábamos una pregunta con un alto contenido cultural. Ya. Y además, ¿quién te vende a ti un solomillo adulterado? ¿No has visto nunca un ciclista en la tele compren solomillos, amigos? Ya... ¿No? No, no. Al contrario. Dicen que no. Que no... No he visto muchos ciclistas anunciando nada yo en la tele. No te creas. Estaba... Miquelin Durán. ¿Bancos? Con esa gracia que tiene... Miquelin... ¡Buah, sí, Miquelin Durán! Y... Y... Bueno... No muchos. El ciclismo... Y eso me jode, pero yo soy un fan del ciclismo, un poquito. Sí, con bicicleta eléctrica. No... Te lo dijiste el otro día. Pasa... Sí, es verdad, lo dije, lo dije. Pero soy un fan como espectador y tal. Pasa un mal momento. ¿En serio? No. Es que voy a hacer muchos enemigos, oye, porque sé que cuando te metes con los fans de algo, la gente es muy picajosa, pero... A ver. ¿En serio lo de ver una... ¿Ciclismo? El ciclismo es... Eso mola mucho. Sí. A mí me mola. Ya está, ya está. Vale, vale. Bueno, que no te mole no quiere decir que no... No, pero es... ¿Sabes esto de alguna etapa? Qué trepidante es esto. Pues sí. Voy a ver ahora aquí una hora y media de esta gente que haciendo... Hombre, a ver. Con la bici. Yo no, eh. Yo estoy aquí en el sofá. Ya. Igual la hora y media, no. Pero una... Y ahora... Mira, una etapa bien retransmitida que te cuenta lo que va a pasar. Pero es que bien retransmitido todo mola, tío. Hasta el proceso de hacer una tortilla francesa. Ya. Lo va a sacar los huevos, los va a quebrar. ¡Báte, bátelo, bátelo! Claro, si me das... Si me das, hay una buena retransmisión. Sí. Pero es que... No sé, yo... A mí me gusta, tío. A mí me gusta. Y además aquella... Lo tengo relacionado con la siesta, claro. Porque es aquella hora. Entonces yo no sé si me daba sueño porque me parecía aburrido o que me parecía aburrido porque yo tenía sueño. Ya. Yo creo que era lo segundo. Pero además, estar tú en la sofá y ver a unos tíos subiendo un puerto de montaña... Eso lo dice mucha gente. A mí me parece un poco... Pero es lo más cercano a sentirte, Dios, que vas a estar nunca. Tú estás ahí repanchingado, ves unos tíos... Y tú... Sí, sí. Es como cuando llueve, ¿no? Y tú estás durmiendo. Sí. Y oye... Exacto. Y tú... ¡Ada, jodeos todos! Claro. Es un poquito así. Pero con admiración hacia el deportista. En fin, que yo deseo personalmente que el ciclismo pueda limpiar toda esa imagen que le ha manchado durante tantos años, hombre. Ciclismo lloviendo. ¿Eh? Ciclismo lloviendo. Eso ya es lo máximo. Muy épico, tío. Mira, Sergio de Sitges. Cuando un hombre ve a otro desnudo, lo natural es mirarle los genitales para comparar. Ya estamos. No, no, no. Programa... Si quieres, programa limpio. Si salen genitales, lo dejamos para otro día. En los besti... Vale, lo dejamos. Venga. Ya está. Tanto pene, tanto pene. El programa de... Está limpio de penes. Es free penes. Sí. El programa free penes. A ver esta. No, free penes... Fernando, de Cáceres. Otro. Mira. Hoy está el programa muy en Cáceres. Sí, es verdad. Ya va siendo hora de que saquen una Ouija... De que vengáis a Cáceres, ¿no? De que saquen una Ouija con texto predictivo. Es verdad que se hace pesado lo de... H. O. Ya. R. L. Y tú, si es sola. Acaba ya que es sola. Acaba ya espíritu de los cojones. Es sola. Me tienes aquí toda la tarde hipotecado. R. Ale. R. R. No sé, nos he inventado... De verdad, gente que nos escucháis desde el más allá, no hay otra manera. R. No podemos hacer otra cosa. R. Que esto que, de verdad, es muy pesado. Se me ocurre una cosa, gente que nos escucháis desde el más allá, atención que esto va a ser espeluznante, si nos estáis escuchando, podríais revolotear todos los papeles que están ahora en esta urna de... r. pide algo más modesto, tío. Hombre, chato. Me pide una señal de otro tipo, pero que revolote. Los papeles son espíritus, no de Big Copperfield. Perdona, ellos sabrán lo que tienen que hacer. Mandarán una energía o lo que sea. Tenemos una urna llena de papeles. O sea, algo que no puedes hacer tú como vivo, lo pides a los muertos que te lo hagan. Tú tienes unos huevazos. No, no. Los muertos mueven cosas, mueven muebles. Sí, mueven muchas cosas. Hacen mudanzas los muertos. Pues mira, una vez contraté unas mudanzas y uno de ellos estaba muerto. Este tema es muy interesante. Que va a subir un sofá estuvo toda la mañana, el cabrón. No, a ver, no me cortes el momento mágico. Tenemos una urna llena de papeles en el estudio Toreschi de Radio Barcelona. Ahora, en directo, live, ahora. En directo ahora. Vamos a llamarlo directo ahora. Si estos seres están ahora en contacto, sintonizando por lo que sea nuestras mentes, les está llegando esto. A ver dónde vas a ir a parar. Yo no te corto. No, no, no. Que se manifiesten. Marifiesten, que decía un amigo mío. Que se marifiesten. Marifiesten. Que se marifiesten y muevan los papeles y ahora todos los equipos presentes. Aquí está el error. Ya está. ¿Por qué? Que se manifiesten como les dé la gana. ¿Qué es eso de manifiestate moviendo los papeles? Porque si hay una comunicación entre ellos y nosotros. ¿Pero qué les estás pidiendo? Que te hagan un juego circense. Sí. Quiero que me mováis estos papeles. ¿Vale? Y luego me dais tres volteretas ahí. Sí. Y me hacéis unos aportes aquí que me caigan unas monedas. No les pido nada más. Pero quiero una de Franco del año 67. No, perdona. Que hagan lo que quieran. No les pido nada más. Están muertos. Es un respeto. Que muevan los papeles. Les daremos 10 segundos. Si no los mueven... Encima con tiempo. O sea... O sea, encima... Sí, sí. Eres muy mala persona. ¿Pero por qué, tío? Pero, tío... ¿Qué pasa? Podría ser tu abuela y le estás ahí poniendo contra la espada y la paz. ¿Qué les digo? Haced lo que queráis cuando queráis. Pues, claro. Así, hombre. ¿Y cómo lo enseñamos? No. Yo te digo cómo. ¿Cómo? Dejamos 10 segundos de silencio y que se manifiesten ahí en el silencio. Muy bien. Pues, muy bien. El señor... El señor respetuoso. Primero hacemos los miedos del respeto y luego lo tuyo. Que si quieres que le pongas música de circo también. No, no. No, espérate. Hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. 10 segundos y yo les sugiero que muevan los papeles. Vale. Porque si no vamos a estar aquí pendientes de todo, ¿no? 10 segundos va un poquito más. Va, 15. 15 segundos de silencio total. Sí. Nosotros nos callamos, ustedes se callan. 15 segundos que empezarán. ¿Ves que aquí el relo que está ahí en la punta hecho para personas con visión de águila? ¿Vale? Que puedan ver muy lejos. Los 15 segundos van a empezar dentro de 5, 4, 3... No he dicho que hay que hacer en estos 15 segundos. Ya no se nos ha pasado. Ya está. Pues, dame 30 segundos más para que lo explique que nos quema todo. Vale. Durante estos 15 segundos, amigos, amigos del más allá, espíritus, no os pido nada, no os esfuerzo. Simplemente os abro el canal. Expresaos. El canal de YouTube. Sí. ¿Vale? ¿Vale? Sí. Sé que no es el momento y que llevamos una actitud muy rara. Vale. Para los que vosotros estéis acostumbrados que son velas y, oye, ¿dónde estás? Pero, a lo mejor... Cuatro. Venga. Tres, dos, uno, go. ¿Te quieres callar? No, no, no vale. No vale. No respires. ¿Qué es eso de 15 segundos para los espires y tú? ¿No puedes dar 15 segundos para los espíritus? Pero tú eres tonto. Tío, me molesta un montón esto que haces. Pero tú eres tonto. Me molesta un montón. Pero tendré que respirar. Pues apártate del micro. Aquí, delante. En plan, vaya, han pasado dos segundos y todavía no habéis hecho nada. Tío, qué ansioso eres. Pues sí, metiendo presión. No, por favor. Que es muy fácil estar en el más allá. Me hace mi ilusión, respétamelo. Vale, te lo respeto. Pero no agarra nada. Venga, cuatro. Tres. Dos. Uno. No jodáis, vosotros. Mira, espera. Cinco. Cuatro. ¿Quién ha sido? ¿Habéis sido vosotros o ha sido el más allá? No ha pasado nada. Uno que le ha pegado una patada en una silla. No ha pasado nada. Bueno, por lo que sea, no habría buena cobertura. Un gracioso ha empezado. Y el otro ha tirado una silla. Pues nosotros, de verdad. Era yo, era yo. ¿Eras tú? La silla no, era yo con el... No. Pues me molesta porque... Nosotros ni negamos ni nada, pero por lo que sea, igual no hay cobertura en este momento de más allá, pues ellos no han visto o no han querido. Se han reunido y han dicho, pues no lo hacemos. Yo soy un espíritu y veo que hay un... De los dos que lo proponen, uno está dando golpes, respirando fuerte y haciendo el idiota y yo, yo que debo tener más educación muerto que tú vivo, no vengo. Pero también, fíjate tú qué finos son, ¿no? O sea, quieren unas condiciones, unas cosas... Andreu, cualquiera, si tú tienes que hacer una performance de algo, pides silencio. Claro. No tienes respeto por nada y me has caído muy bajo. Ahora vamos a hacer lo tuyo, venga. El más allá... No, yo ya no quiero... ahora se va a mover la urna. No, no, no se va a mover... 15 segundos para que se mueva la urna, verás. ¿Sí? Sí, vamos a ver. Empiezan ya. Ahora no respiras, ¿eh? Como harás lo tuyo, como es lo que te interesa. Mira, mira la urna. No se mueve. Mira. No, se mueve por la mesa. Ah, vale. Pues no, no se mueve. ¿Sabes qué movería? ¿Sabes qué molaría? Que en esas máquinas que tiras moneda, la cascada de monedas... ¿La cascada de monedas? Esas máquinas traga perras que van haciendo... Que las monedas se van... No he visto eso nunca. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí o no, chicos. La cascada de monedas. Vale, a ver si me vas a quedar aquí, voy a quedar como un loco. Perdona, el nombre me motó. Te va un mogollón. No he visto la cascada de monedas. Unas plataformas que se mueven, se van amontonando montañitas de monedas y van cayendo... Pero ¿dónde hacen eso, tío? ¿Dónde se hace eso? No quiero verlo. Y anda por ahí con las guijas. Venga, hombre, va, ve. No estoy bromeando, ¿dónde hacen eso? ¿Que no has visto en los centros recreativos? ¿Qué va, tío? Pues luego te enseñaré una. Vamos a poner un poquito de música en esta tarde del domingo que se nos ha ido de las manos por lo del más allá. ¡No! Ahora es Ben Harper y luego seguimos en el Nadie Sabe Nada de la Ser con más preguntas. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, 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 pues ahora durante la canción, mientras sonaba la canción, un chico dice es que lo estás contando mal, que te has venido un poquito arriba, perdona que te lo diga. Pero bueno, no pasa nada, estamos aquí entre amigos y... ¿Te apetece contarlo tú? No, lo de la cascada de monedas. No, lo de la cascada de monedas dice, es que es una bandeja en realidad. Sí, sí, vale, es una bandeja, pero que acaba en cascada. O sea, la gracia es que la bandeja empuje las monedas y te caigan por el cajoncito para que te las lleves a casa. ¿Estamos de acuerdo en eso? Hostia, es un tío muy fino, ¿eh? No, bueno, claro, si he dicho así. Hombre. No tiene más, pero me extraña tú que tienes tanto mundo o eso dices... Pero es como eso de los programas de madrugada que hay una bandeja y van pasando billetes. No. Y él dice, llama antes de que se caigan. ¿Es eso? No exactamente. No exactamente. ¿Tú nunca has tirado eso? Iba con duros, ahora era con monedas de euro, ¿no? ¿Tirar una moneda yo? Y veías como que es cliquín y se hacían montañitas y las bandejas se empujaban, ¿no? No. Para nada. Yo tiraba la moneda y entonces me daba tres bolas, disparaba con las bolas y entonces era un flipper. Eso es lo que hacía yo. El flipper es tú. El flipper es tú. Bueno, en fin, hemos tenido vidas diferentes y no pasa nada. Nos complementamos en la cadena SER y en el nadie sabe nada. Volvemos a la urna de Marras. Lucía, de Murcia. Cristóbal Colón no solo descubrió América, además fue el primero en decir que se iba a un sitio para acabar en Punta Cana con todo incluido. ¿Vale? Como pregunta no funciona porque es un chiste tuyo. Lucía, pero mira. Gracias. Sí, 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 no está mal. No está mal. Isa, Isa, de Burgos. Si Internet sigue aumentando su velocidad, nos terminarán llegando mails que todavía no se han escrito. Ven a mi casa. Ven a mi casa. En mi casa es terrible, tío. Va muy lento Internet. Sí. Y le he puesto ahora más velocidad y no se engañan con esto, ¿no? Sí. Aquí, por lo que se ve. Me quedo más tranquilo. O sea, no va bien. Pero es uno de los países con la conexión a Internet más mala y más cara. Sí. De verdad. Correcto. Una razón más para salir a la calle. Sí. Dice que en Japón... Entonces está en Japón. Sí. ¿Probaste Internet en Japón? Sí. ¿Y es tan rápido como dicen? Buah. ¿Pero buah, en serio o no? Buah. Dice que usan incluso otra terminología, ¿no? Sí, en japonés dicen... No, no, no. Eres muy gracioso. Que ya no hablan de gigas ni de... Ah, vale, que vengo aquí a hablar de tecnología yo. No, pero no. Que hablan de una velocidad y de unas cosas que a nosotros nos explotaría la cabeza. que se baja una peli en dos minutos. Es que yo no me bajé ninguna peli. Ah. Yo iba con... Me conectaba a la wifi del hotel. Bueno, pero ya notabas que iba muy rápido, ¿no? Con el teléfono. Iba muy rápido, sí. Pero claro, después de salir de un baño en el que te están echando chorros de agua caliente con olor a jazmín. Sí, verdad. Que tienen melodías diferentes y chorros de aire también, caliente y frío, en la zona genital, no me impresionaba mucho lo de la wifi. Ya. Porque salía como... Y luego la wifi... Ah, sí, va rápido. Pero ve al baño, tío. Ve al baño que lo vas a flipar. Vas a flipar. Bueno, en fin, no... Es muy bonito el tema de Japón, la veneración que tienen por... Cómo aman su... Cómo aman el baño. Pero esto, ahora parece una tontería, ya está Alberto hablando de culos con lo que le gustan. Que sí, pero... Ostras, eso te da la sensación de que es una civilización avanzada. Porque cuando tú vas al baño y te quedas... Y ofreces toda tu retaguardia sin ver lo que está pasando abajo, porque esto es otra, ¿eh? Tú estás un montón de rato allí obrando y tú no sabes lo que está pasando por ahí. Perdona. Hay un agujero al exterior. El otro día salió una noticia en Cataluña, desde donde emitimos, donde una señora dice que le subió una serpiente. Una serpiente, sí, sí. Ya sé que parece una leyenda urbana, pero ya sostiene que era verdad. Una serpiente... O es la excusa que le puso a su marido. No, es verdad, pero... Él estuvo en las noticias, ¿eh? Tratamiento informativo serio. Es cierto que... Dices, ¿por qué no sube más serpientes? Porque tú también estás contraatacando. Claro. Claro. Hay una guerra, hay un combate ahí, ¿no? Claro, la serpiente intenta subir, pero dice... ¡Ay, ay! Como en la Edad Media que echaba el aceite hirviendo en los castillos, ¿no? Ya. Pero... Yo creo que... No somos conscientes de... de los frágiles que somos en ese momento. Yo sí, yo sí, soy consciente, ¿eh? ¿Eres consciente? Sí, sí. Pero cada día vas. Claro, es que... Tengo que ir... Y dos y tres veces. Ya. Y no estamos haciendo nada por solucionar esto. ¿Estás emocionado un poco? Un poquito. Es como un señor mayor que se emociona por cosas así. Venga, otra, va. Que me toca de cerca. Pablo de Zaragoza. El bigote casi invisible de Aznar. La diferencia de color entre el pelo y la barba de Rajoy. Los presidentes populares siempre encierran un misterio de tipo capilar. Un misterio cromático. Es cierto, es cierto. Es curioso... Vayamos por partes. Bigote de Aznar. Bigote de Aznar a mí me sorprende un montón porque parece como si no quisiera crecer una segunda vez. Ya. Es como que una vez salió bien, tupido, y ahora... Yo... ¿Sabes que lo defino como un cuadro que han quitado una pared y queda una sombra? Sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Sí, sí. Eso es muy raro, no lo entiendo. Si tiene cara, la cara siempre de que tenía bigote. Pero también es cierto que yo... Esta es la segunda vez que me dejó bigote y la primera estaba más oscuro y más frondoso, creo. Algo está pasando también en mi bigote. ¿Es la edad, quizá? Pues claro, a lo mejor es eso. Va perdiendo un poco. Y lo de Rajoy... A ver, me parece flipante. Un helado de tres colores. Sí, pero... Pero ¿por qué se empeña en decir que no se ha tintado? ¿Se ha tintado? Se ha teñido. Pero con reconocerlo, no pasa nada. Tinte, se ha puesto tinta. Se ha tintado. ¿Tú te tintas? Sí, mi abuela se ponía tinte. Bueno, se ha teñido. Ya está, no pasa nada. Mira, me pongo un poquito de oscuro arriba y la barba no me la toco. ¿Vale? Pero tócate la barba también, ¿no? Hostia, es que si saliera con la barba y el pelo muy negro, la gente... Igual haría risa, ¿eh? Sería como... Ya. ¿Y por qué no se deja el pelo blanco? ¿Si le daría más sabiduría? En su caso... ¿Tú crees que depende del pelo? O sea, ¿crees que es por el pelo? ¿Crees que es porque se tiñe? Lo que está pasando es porque se tiñe, ¿no? Le haría más venerable. Mira a Felipe González, que ha pasado de todo y tiene un pelazo blanco parece copito de nieve. Es al vino, sí. O sea, ¿Vuelto al vino Felipe González? También en pensamiento. ¿Quién escribía esta pregunta? ¿A Pablo de Zaragoza? Pues ahora vamos con Pablo de Gijón. La conjura de los Pablos de toda España escribiendo. El puenting dice no es un deporte de riesgo porque vas atado a una cuerda. Otra... Otra cosa sería que te dieran la cuerda y te tuvieras que hacer el nudo en el aire. Eso es bueno. Eso es bueno. Eso es para magos, ¿no? Sí, sí. Está bonito Pablo. Lo único que... Que bueno, que al... No tiene mucha gracia porque la gente se muere. Bueno, te digo una cosa. Esto que... Efectivamente. Y estamos en una época en que por lo que sea... Se revientan. No, fíjate qué época más terrible, ¿no? En que están muriendo gente en homenajes a gente que ya murió. Sí, es que... Hostia. No, en serio. Es muy impopular esto, pero... Paremos eso ya. Pero habría que parar ya el homenaje, ¿eh? Claro. Porque es que... Sí. Es que hay... Hay prácticas deportivas muy peligrosas. Claro. Como por ejemplo el fútbol. No, déjate, déjate. Te pueden dar una patada en la pierna y hacerte daño. Vamos a dejar de practicarlo. No, 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 no. No lo lleves a ese terreno. En general todo es peligroso, pero hay algunas cosas como que más. Hombre, tío. Me tiró desde un edificio con un traje, pero tiene alas. Dices, ah, coño, me quedo más tranquilo. Y luego ya, esperaría hasta el final para abrir el paracaídas. Bueno, por eso le llaman deportes de riesgo también, ¿eh? Ya. Pues si no, serían deportes de sala de estar, por ejemplo. ¿Tú te tirarías en paracaídas? Yo nada, nada, yo nada. Yo me nada de todo eso. Vale, yo tampoco. No, no, es que no tengo ningún interés. ¿Sabes quién se tiró? Jorge Ponce. Jorge Ponce, sí. Nuestro compañero en el programa fue hace poco, se tiró su bautizo. Es una cuestión de edad, ¿eh? También. Se bautizó. Se bautizó. Mientras caía iba un cura al lado y le iba bautizando. Es Cristo quien te lo pide. No, yo lo que te digo es que creo que es una cuestión de edad, ¿eh? Yo, a mí me ha pasado la edad ya. Hace diez años me hubiera tirado de paracaídas sin más cosas. ¿Sí? Sí. Ah, yo no, yo no. Hombre, estando en tu programa hice cosas muy locas. Es verdad. Te subiste en ese avión acrobático, ¿no? Que luego falleció el piloto. Sí, Alex, ¿cómo se llamaba? Me acuerdo, no me acuerdo. Fue un tío muy majo, fue una desgracia también. Pero me puso a... Yo estuve mareado un par de días. Alex McLean, sí, Dios lo tenga en su gloria. Sí. Un gran deportista de la Fórmula 1 del aire y la verdad es que el día que fui yo me hizo subir en su avioneta. Sí. Me puso detrás y me dijo, bueno, tú agárrate fuerte. Digo, pero ¿no va esto cerrado? Claro. Buena pregunta. Dice, igualmente agárrate fuerte. Y estuve mareado dos días. Dos días después de eso. Pero eso de que del revoltijo que te metió... Me puso boca abajo, tirabuzones, frenazo para arriba, para abajo. Y cuando bajé, un colega de él me dijo, creemos que ha querido impresionarte, ¿eh? Porque desde abajo debieron decir, madre mía, lo que le está haciendo al muchacho. Ya. Se fue como meterme en una caja de cerillas y menearme, 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 menearme y abrir la caja y salir. Y el tío, es que era un titán, era un auténtico... Ya. Era un héroe. Muy buena persona. Pues ahora que lo dices... Estaba de pie, no se le movía nada. Oye. Ni parpadeaba. Ahora que lo dices... Cuando bajó del avión, ¿eh? Tú siempre has sido bastante tonto, pero yo creo que... Andreu, esto es muy gratuito. Esto es muy gratuito. Espérate que no ha acabado, hombre. Es que empezando así no quiero ver a dónde vas a parar. Tú siempre has sido bastante tonto, pero quizá hay, después de ese día, que me acuerdo, todavía más tonto. Como si removiera tu tontuna y le hiciera como esas bolas de nieve, ¿sabes? De cristal que dice llueve en Nueva York. Pues un poco eso. Pues suerte que no te remueven a ti la cabeza porque para volver a sentar eso habría que esperar seis o siete meses. Nadie sabe nada en la serie y la gente aquí disfrutando. Cuando se meten en caña me gusta mucho. Es un poco de boxeo. Bueno, en cualquier caso yo daría un consejo... Radiofónico. Yo daría un consejo de madre a todos los aficionados al deporte de aventura es ir con cuidado. ¿Sí? Sí, que igual anula el querer practicar un deporte de riesgo y aventura, pero a mí me hacéis sufrir. Nada más veros salir de casa con la mochila ya me hacéis sufrir. Claro, como dice mi madre también, si vas de la casa a trabajo y de el trabajo a casa... Discrepo, ¿eh? No te pasa nada, ya. Te atropella un camión o te cae un piano. Sí, o te puede caer un paracaidista encima. Sí, mira, para que te pase algo lo único que necesitas es estar bien. ¿Perdona? ¿Puedes ampliar eso? Para que te pase algo lo único que necesitas es estar bien. Ya. Es muy bajonero esto, pero... Y si te pasa algo no te puede pasar nada más. No, no, no es verdad. Te pueden pasar muchas cosas chungas una tras de otra. No, ahora me acordaba cuando dicen donde cae un rayo es el lugar más seguro porque es imposible que vuelva a caer otro ahí. Hay un tío que le cayeron siete rayos en su vida. Sí, lo puedo buscar. Es que nació para eso. Hey, Ice Man Any ice today, lady Any ice today, lady Any ice today, lady I want you by a piece before it melts away All the ladies buy their ice up the street I want you by a piece before it melts up the street and around the corner there's a pad with a real pine I sell a lot of ice to a lady there she thinks that I'm so cool I'm on the beat almost every day it keeps me on the run All the ladies that I service say He sure gets his job done Ice Man Bien, pues yo no sé qué nos pasa en este programa Estamos aquí como en la taberna ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Digo que yo no sé qué nos pasa en este programa que nos vamos creando como una especie de tareas nos damos tareas a nosotros mismos Hola Ramón Hola ¿Me ves? Gracias Quería que bajara la música y no me veía Que digo que nos marcamos tareas a nosotros mismos Y hoy nos marcábamos perdona la de buscar más referencias sobre el tipo al que le cayeron siete rayos Es que me he acordado de esta es una historia clásica que se comenta mucho en los programas de curiosidades y misterios y tal Roy Sullivan es un guardia forestal que durante sus 36 años de carrera le cayeron siete rayos El primero en 1942 le arrancó la uña del dedo gordo Un rayito El segundo en 1969 le quemó las cejas y lo dejó inconsciente El tercero en 1970 le cayó en el hombro En el 72 un rayo le golpeó en la cabeza e hizo que su cabello se incendiara En el 73 un rayo atravesó su sombrero encendió su cabello otra vez lo arrojó fuera de su camioneta y le hizo saltar un zapato En el 76 un sexto rayo le dejó un tobillo en carne viva En 1977 el último rayo lo envió al hospital con quemaduras en el pecho y en el estómago Pero a su esposa le cayó un rayo en una ocasión cuando tendía ropa junto con él en el patio trasero O sea yo creo que el rayo iba para él Pero le dijo un momento cariño ponte aquí ¡Raca! Y le dio a ella Pero eso es que nadie quería nadie quería ir con él ¿no? Perdona Sí, hombre Roy Sullivan murió en 1983 a los 71 años cuando por accidente se disparó con una pistola Esto es buenísimo Este es uno de los tíos más pringados de la historia Además pone aquí que según National Geographic las posibilidades de que a una persona le caiga un rayo en su vida es de una entre 3.000 en los Estados Unidos dice especifica que se ve que hay más sitio o más rayos Sería algo así como una posibilidad lo que le pasó a este una posibilidad entre 2 cuatrillones y 187.000 trillones O sea una locura esto Pero eso es que tendría él un magnetismo ¿no? Un ataraparrayos Ah, vale ya ha venido el científico No puede ser o sea este tío era un polo positivo o negativo Y tú te vas tranquilo a casa ahora ¿no? Y tanto Yo voy a tener como un magnetismo ¿Qué hay para comer? ¿Tres platos de macarrones? No Esto no puede hacer daño No puede hacer daño Mira Tomás de Madrid ni en los peores pronósticos cabía esperar que en 2013 siguieran existiendo los tendederos Hostia pues a mí me a mí me salvan la vida Soy muy fan de los tendederos De hecho te voy a decir que tengo un tendedero que se rompió y hemos comprado uno nuevo y mi mujer no quiere tirar el viejo Que le falta una pata O sea está cojo Le ha cogido cariño ¿no? Dice que algún día lo podemos necesitar Y estamos ahí con un tendedero cojo Así empieza el síndrome de Diógenes Así empieza Bueno te he dicho alguna vez que mi mujer quería guardar maderas en casa ¿Sí? Sí En una habitación tenía maderas Troces de madera que había recogido de la calle o tenía maderas Y un día le dije ¿Por qué guardamos maderas? Y me dijo porque un día podemos necesitar madera A lo que yo contesté creo que con buen criterio Si algún día necesitamos madera esa será lo último que me preocupe No o a lo mejor viene el diluvio universal y tú no lo sabes Madera tío Madera Amigo no tenemos más tiempo se nos acaba Les deseamos a todos una muy feliz semana que sigan la sintonía de la SER ahora las noticias y luego más cosas no sé cuáles muchas Sí En fin Y si han hecho algo mal Dios les perdone Claro Y nos hemos puesto de acuerdo con la SER para que pongan todos los programas que haga falta hasta la semana que viene que es cuando volveremos nosotros Gracias Adiós 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 Adiós